Es un trato. Otra vez ese sonido. Eso me gusta. Suena como que alguien se le atascó la cola en la puerta. Armonía. Armonía. Parece un ángel y al cantar también. Por favor. Armonía. Ay, mi pobre. Detesto estar en esta espantosa feria. Ya, Dixie, no te golpeaste en el lado que canta. ¿Podemos seguir ensayando? Me niego a trabajar en estas condiciones. Oh, oh, ya empezó. Tengo una idea. Si ensayas, después ese Madero y yo vamos a tener una larga charla. ¿Está bien? Apuesto dos huesos a Dixie. Bueno, acepto. Ja, si no lo sabías, soy una profesional y mi nivel de... Ay, no empieces, querida. Es el mismo cuento de todos los días. ¿No está un poco gastado ya? No te atrevas a hablarme así, Cash. No reconocerías el talento aunque te pegue en la nariz. Escucha bien, amorcito. Vamos a cantar frente al reclutador del Teatro Opry. Yo casi me rompo una pata. ¿Y de lo único que hablas es del Teatro Opry? Ya, Dixie. Estaré en mi remolque. Linda, tenemos que ensayar. No puedes irte... ...de aquí. A veces detesto a esa mujer. Ay, si se detestaran más, tendrían que casarse. Chicos, ¿dónde está? Lo siento, amigos. De seguro va a ser el peor espectáculo que hemos dado. No puede ser peor. En fin, salgan y empiecen a cantar.